La hibridación es un procedimiento necesario en la cultura. Cada cultura tiene diversidades dentro de sí misma y necesita negociar entre esas diferencias para convivir. Por supuesto esto se ha acentuado muchísimo más en la modernidad y en la contemporaneidad cuando la globalización nos hace vivir en interdependencia a culturas muy diversas con lenguajes distintos y así surge el Spanglish o también mezclas en los modos de vestirnos, de curarnos. Es un procedimiento, diríamos, normal que parece ser excepcional respecto de un orden prefijado en cada cultura pero ya ese orden interior a cada cultura es el resultado de una hibridación, de una mezcla. Por lo general es la curiosidad la primera motivación para acercarnos a algo que nos extraña pero desde Platón sabemos que el extrañamiento está en el origen de la filosofía es a partir de que nos asombramos ante lo que cambia respecto de lo que esperamos o de lo que estamos hoy habituados a ver lo que nos hace pensar pensar es siempre pensar sobre la diferencia y por eso no es conveniente establecer modelos rígidos de comportamiento ni imponérselos a otros ni esperar que de una sola manera vamos a desarrollar nuestra vida y convivir con los demás sobre todo en el mundo contemporáneo la flexibilidad intercultural es una clave para existir.